Muy bien, estamos de regreso. Aquí estamos, 26 minutos de las 11 de la mañana. ¿Cómo pasa? ¿Tienes para nosotros? Bueno, yo voy a ir a charlar con mi colega. ¿Con quién? Se extrañan, ¿no? Nos extrañamos mucho. Fue el doble clic, se extrañaban tanto que inventaron esto. Inventamos esto, la noticia de la semana. Voy a charlar con mi colega y amiga personal, Lucía Brocal. Perfecto. Tenemos que meterle un poquito de seriedad, unos minutos nada más, al asunto. Pero, a ver si la venimos por ahí a Lucía. Les vamos a hablar de lo que está pasando en Miami, porque ayer se los contamos, se los empezamos a contar. Y la situación va cambiando minuto a minuto allí en Miami, donde, como les contábamos ayer, se derrumbó parte de un hotel de 12 pisos. La situación va cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, ahora, en los últimos minutos, nuestro compañero Alejandro Figueredo actualizó la información y nos contó que en los últimos minutos se recuperaron 10 cuerpos más, 10 personas más fallecidas. Y están buscando, porque hay 159 personas desaparecidas, entre las que hay 3 uruguayos. Así que, bueno, estamos con ese tema. ¿La tenemos ya, Lucía, conectada? Ah, qué divino. ¿Cómo andas, Lucía? Buen día, Paulita. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Bien, bien. Estás muy bien acompañada en esta mañana. Pero qué, estás fantástica, escúchame. Ahí es lo que tengo. Me levanto. Hermosa. Bueno, me tuve que sacar el pijama. Claro, está muy bien. Para, bueno, estar a la altura de las circunstancias. Muy bien. Paulita, como decías, nos tenemos que poner serias, porque realmente las noticias que llegan desde Miami no son alentadoras, vamos a poner un poco a punto la situación para quienes de repente todavía no se han enterado. En la madrugada del jueves, sobre la una y media de la mañana, se derrumbó parte de un edificio ubicado en el norte de Miami Beach, un edificio que está sobre la costa, allí en la playa, un edificio de 12 pisos que tiene unos 40 años de construido y que, por supuesto, ha generado un gran impacto y una gran conmoción. Hace algunos minutos nada más, Alejandro Figuereda, nuestro compañero corresponsal de Telemundo desde Miami, anunciaba, como tú bien decías, que se aumentó la lista de personas desaparecidas a 159 personas. Son personas, hay un mix, algunas de ellas vivían todo el año residentes de distintas partes del mundo, muchos latinoamericanos que viven en esta zona y hay algunos que estaban antevacaciones que habían aprovechado, que se habían tomado algunos días, aprovechando las restricciones de los distintos países para poder visitar Miami y, bueno, disfrutar de unos días de playa y lamentablemente terminan siendo parte de esta tragedia. Durante la noche, hace unos minutos además rescataron 10 cuerpos, 4 ya se han confirmado que están sin vida a la madrugada a otros tantos porque los equipos de rescate no han cesado el trabajo, no han parado de buscar realmente de forma incansable sobrevivientes. Las autoridades locales han manifestado que tienen todos sus mejores equipos dispuestos para poder dar con personas que estén con vida. Ahí estábamos viendo también todo el despliegue de los rescatistas, bomberos, ambulancias, está todo el mundo trabajando ahí y la Cancillería Uruguaya también divulgó un comunicado porque, como decíamos, hay personas desaparecidas que son uruguayos, hay tres compatriotas desaparecidos a los que están buscando y allí la Cancillería planteaba que si bien no hay más información disponible sobre los heridos, discriminada por nacionalidad, de acuerdo a lo que se pudo verificar si en principio hay tres uruguayos que fueron afectados por este derrumbe. Sí, lo que se dice desde Cancillería es que no se tiene más información, o sea, lo que no quiere decir que no hayan más uruguayos dentro del edificio porque una cosa son las personas que viven, otra cosa son las personas que de repente fueron a visitar a alguien que se encontraban eventualmente, que no se tiene en su totalidad la certeza de cuántos uruguayos hay, lo cierto es que hasta el momento se habla de que hay seis paraguayos, seis colombianos, siete venezolanos, nueve argentinos, pero bueno, es muy dinámica la información, realmente está cambiando constantemente, como te decía, se puso una zona de exclusión muy grande, un vallado importante, se llenó de medios de comunicación de todo el mundo que están siguiendo el minuto a minuto y los equipos están trabajando con equipo de última generación, tanto con perros como con cámaras que intentan introducir en pequeños orificios donde con una visión muy poderosa intentan ver si hay personas con vida, también con un equipo de sonido especial para este tipo de situaciones, pero hay que entender que los rescatistas tienen que trabajar con mucho cuidado porque también corre riesgo su vida, porque el edificio no se derrumbó en su totalidad, hay una parte de la estructura que todavía está en pie, con escombros colgando, no se sabe cuál fue el motivo que hizo que el edificio se derrumbó, para y además no se sabe, bueno, en qué situación se encuentra, el resto de la estructura se está analizando, pero se teme que pueda llegar a derrumbarse. Dos actores y comunicadores argentinos muy reconocidos, Nico Vázquez y Jiménez Cárdez y su mujer, han estado en desayunos informales de segunda mañana varias veces, son realmente muy amorosos y muy queridos aquí en nuestro país, salvaron su vida de milagro, han contado los medios argentinos a las últimas horas, muy conmocionados los que les tocó vivir, porque ellos estaban en Miami, estaban en ese mismo lugar y salvaron su vida de milagro porque decidieron salir a cenar, salieron a cenar, volvieron muy tarde, justamente sobre la una y media de la mañana, llegaron a dejar el auto en el estacionamiento, en el subsuelo, se tomaron el ascensor, el ascensor para de forma obligatoria en el lobby del edificio y cuando llegan ahí sienten un crujido y ven humo y gente que estaba corriendo, cuando ven esa situación, obviamente abandonan el ascensor y abandonan el edificio, una vez fuera, Nico Vázquez le dice a su mujer, mejor crucemos la vereda y cuando están cruzando es que el edificio se viene abajo, así que imagínense realmente de película. Sí, debes saber, la sensación de que te pudo haber pasado, que pudiste haber estado ahí debe ser muy desagradable. Vamos a seguir, seguramente ahora en el noticiero se va a poder ampliar un poquito más la información porque como decíamos, esto está cambiando todo el tiempo, así que bueno, y ojalá que los uruguayos que estaban ahí, bueno, estén bien, las personas que están desaparecidas, todos por supuesto, en general. Lu, te esperamos el lunes, esperamos que tu hisopado dé negativo y seguro que va a ser así, así que el lunes ya vas a estar por acá. Bueno, ojalá, ya estoy hisopada esperando el resultado con mucha ansiedad, agradecerte, felicitarlos por el gran laburo que hicieron, la verdad. Paulita, además vos le pusiste el hombro literal. Sí, el hombro literal, exactamente, obligada pero se lo puse. La verdad que unos genios acá, tan locos a todos, la verdad que sumamente divertido, como espectadora fue un placer verlos, ver además el compañerismo que hay adentro porque bueno, situaciones así como estas que uno ve quién se tiene cerca y la verdad que muchísimas gracias a todos. Coco, viste que es tan ansioso que él tiene que volver antes. Ah, sí, sí. No, no, no. ¿Por qué me tratan así? Lucia, estaba nervioso, no era ansioso, estaba nervioso. Normalmente... ¿No voy a decir que tenía miedo ese rucho? No, para nada, lo que pasa es que no se olviden que yo me había pedido el viernes de la semana pasada, porque yo cumplí años, el jueves me pedí el viernes, por eso, ¿no? Un día antes estuve el hisopado, porque yo me hisopé el día jueves, por eso pude venir hoy, ¿se entiende? Todos hay que parar siete días, que es lo que pide el ministerio, entonces yo el último día que había estado en contacto con Luz Rodríguez había sido el jueves, entonces el viernes ya pudo estar acá, ¿ok? Pará, ¿lo hiciste bailar al loco? Porque lo único que estuvo un poco flojo fue el baile del loco en el arranque. Sí, yo voy a decir una cosa, yo bailo así, pero se tienen que dar muchas condiciones para que el cuerpo se active. Está asustado, Lucia. En la pausa, vos sabés que en la pausa lo que baila... Es tremendo. Ay, ay, ay. Te esperamos el lunes, Lu. Un abrazo para todos, un fin de semana. Chau, chau. Besos, Lu. Bueno, vamos a ir.